Hola, soy el Dr. Emiro Carranza Bajardo, soy médico dermatólogo, cirujano de MOSS y hoy día vamos a hablar un poco sobre las cicatrices de acné. Las cicatrices de acné se producen cuando el acné no es tratado en su debido momento y la inflamación es tan severa que produce ciertas retracciones a nivel de la dermis, produciendo ciertas depresiones también a nivel cutáneo. Entonces de esa forma se logran producir básicamente tres tipos distintos de cicatrices de acné. Las primeras que son pequeñas cicatrices puntiformes pero muy profundas que se llaman cicatrices en picayelo. Las segundas son cicatrices ligeramente deprimidas que cuando uno logra tensar la piel pueden desaparecer. Esas son las cicatrices tipo rolling que son bastante simples de mejorar y por último las cicatrices tipo boxcar que son pequeños cuadrados como si fuesen sacavocados. Cada una de ellas tiene tratamientos distintos. Una de las alternativas para tratar las cicatrices de acné es el ya conocido láser fraccionado de CO2. Este láser nos brinda ciertas ventajas frente a algunas otras herramientas. La primera es que la recuperación vendría a ser un poco más rápida que antiguos procedimientos como la dermabrasión ya que al ser fraccionado deja fragmentos entre cada spot de piel sana y eso permite que la recuperación sea rápida. Estamos hablando de un periodo de 4 o 5 días como máximo. Uno de los objetivos de este láser es al general cierto aumento de la temperatura en zonas profundas a nivel de la dermis la regeneración del colágeno con lo cual la cicatriz que es una pequeña depresión al estimularse la proliferación de colágeno levanta y esa visión de depresión de la cicatriz termina siendo un poco más imperceptible por así decirlo. Las sesiones pueden variar mucho entre cada paciente. Tenemos que evaluar un poco el tipo de cicatriz, el tipo de piel de los pacientes y en base a eso hablaríamos un poco de cuántas sesiones se van a hacer o no. En promedio podemos hablar de unas 3 o 4 sesiones de láser fraccional para tener una respuesta favorable. Una respuesta favorable puede ser un 40 o un 50% de mejoría. Eso visualmente es muchísimo. Es importante que te evalúe un médico dermatólogo, él va a poder examinarte con precisión, va a poder determinar qué tipo de cicatriz tienes, tu tipo de piel y de esa forma puede elegir la mejor opción de tratamiento para tu problema, en este caso las cicatrices de acné.